¡Hola! Somos The New6ix Con cada vez más grupos de K-Pop, ¿qué hace a The New6ix único? Ya que el K-Pop mezcla géneros musicales, ¿les gustaría entrarle a la música mexicana o latina, cantar en español y con quién? ¿Qué esperan de su primera visita en México en el Music Bank y qué pueden esperar sus fans? ¿Qué les llama más la atención de la CDMX? Yo también sabía que la diversión de los alimentos y con la más comunica contento, ¿qué hay en el qué punto? ¿Qué más y qué es lo que se hagan para mí? Sí, es el que mexico cuando me gusta que mexico, 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 mexico que las cosas son las cosas que me gustan por aquí, como siempre te dice que mexico, mexico, mexico te dice que mexico, 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 mexico te dice que mexico, mexico mexico, ¿qué me gusta? ¿Qué comida mexicana les urge probar cuando lleguen? ¿Qué palabras en español ya saben? Señorita, famos amigo, te amo, te quiero, uno, dos, tres, cuatro, encantado, si, muchas gracias, gracias, chicharito. Readers of Chilango, we're The New Six, we had a great opportunity having an interview with Chilango, it's an honor to meet you like this, and here's another good news, we, The New Six, we appear at Music Bank in Mexico at Mexico City Sports Palace on October 22nd, we prepared heart with excitement at the thought of meeting at Mexican thanks, so please look forward to it, please show lots of love for The New Six and Chilango magazine, thank you so much, muchas gracias.